Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Sunset Hopper. Vemos que ya tiene 73.700 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarla y también voy a activar la campanita de notificaciones para sin nunca perderme ninguno de sus nuevos videos. También por la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre ellos tenemos el primero que se llama Así viví fin de año con mi familia salvadoreña, que fue subido hace 23 horas, que tiene 32.034 visas. El segundo, Gracias por todo El Salvador, que fue subido hace un día, que tiene 34.394 visas. El tercero se llama Preparando ricos mangos con chile tajín por primera vez en mi vida, que fue subido hace dos días, que tiene 30.465 visas. El cuarto video se llama ¿Cuándo me iré de El Salvador? Ya compré boletos, que fue subido hace tres días, que tiene 37.432 visas. El siguiente video se llama Haciendo queso fresco salvadoreño con familia salvadoreña, que fue subido hace cuatro días, que tiene 16.560 visas. Y por último tenemos este video que se llama Champú infinito broma bañando con agua de pozo, que fue subido hace cinco días, que tiene 45.763 visas. Vemos que ella tiene muy, muy buenas visualizaciones. Ha estado subiendo videos semanales, se nota que le gusta mucho hacer este tipo de contenido, como también veremos que es una persona muy alegre, cariñosa, aventurera, y espero ustedes siempre la sigan apoyando para que crezca más y más rápido. Y aquí en este canal vamos a encontrar videoblogs sobre su día a día, donde nos compartirá viajes, experiencias inolvidables, celebraciones y mucho más, que sé que les gustará. Y ahora vamos a ver sus videos más populares. Entre ellos tenemos el primero que se llama Emotivo regresé a El Salvador sorpresa a Atilio, que fue subido hace dos meses, que tiene 367.151 visas. El segundo, sopón de gallina en el río por primera vez con familia salvadoreña, que fue subido hace cinco meses, que tiene 296.563 visas. Y el tercer video se llama Somos novios, entrevista muy peligrosa a Atilio Larín, que fue subido hace cinco meses, que tiene 224.383 visas. Y ahora sí iremos a la página de Sochable. Esta página es totalmente pública. Aquí nos muestra las estadísticas del canal y el estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Y ahora sí podemos comenzar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que el canal de Sunset Hopper tiene 358 videos subidos, 63.600 suscriptores, más de 9 millones de vistas totales en todos sus videos. Su país es Japón. Su tipo de canal es personas. Y su canal fue creado el 6 de enero del año 2022. Por este cuadrito acá, dice que ya está en el puesto número 1387 del ranking de su país Japón. Y por último, ese cuadrito acá abajo, dice que ya está obteniendo 1.390.000 vistas en los últimos 30 días y que esto ha disminuido un 37.5%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper rápido y que ustedes siempre las sigan apoyando muchísimo más a ella. Y que sobre todo, y tú también las sigas recomendando a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos hacer cuánto ya puede estar ganando. Y cuál sería la situación de sus ganancias al mes. Y antes de sacar este cálculo, les invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, le den like a este video y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios sobre a qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. A continuación, antes de irnos a la calculadora, vamos a ver rápidamente más información detallada sobre su canal. Vemos que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ha estado teniendo más de 144 suscriptores, más de 46.000 vistas y que con eso ella podría estar ganando desde 12 dólares hasta 185 dólares. Semanal en promedio dice que ella ha estado teniendo más de 1.000 suscriptores, más de 324.000 vistas y que con eso podría estar ganando desde 81 dólares hasta 1.300 dólares. Por último aquí dice que en los últimos 30 días ha estado teniendo más de 4.000 suscriptores, más de 1.000.000 de vistas y que con eso podría estar ganando desde 347 dólares hasta 5.600 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Ahora sí, saquemos la calculadora y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que están apareciendo aquí, que vendrían siendo 1.390.000. Ahora, esto que está aquí hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos en entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Para no tablar su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella, en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que sube, su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde los últimos 30 días que vendrían en esa cantidad que nos está apareciendo por acá, que serían 2.085 dólares. También quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál CPM y cuánto está ganando es la dueña del canal. Y recuerden que eso que nos está apareciendo por acá en la calculadora es un estimado según lo que en la página de Sochable nos va indicando con toda la size que acabamos de ver por acá hace un momento. También si queremos saber un aproximado de cuánto ha estado ganando ella al día, debemos colocar aquí dentro este resultado, que vendrían siendo 2.085. Ahora, esto que está aquí lo tenemos que dividir entre 30. Y el resultado que nos dará ser un estimado de lo que podría estar ganando ella por día, que vendrían siendo 69. Y ahora, si ustedes también quieren saber cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube, debemos ingresar aquí dentro todas las vistas totales de todos sus videos, que vendrían siendo 9.956.266. Ahora, esto que está aquí, hay que dividirlo entre 1.000. Le damos en igual. Lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente. Y el resultado que nos está apareciendo acá, hay que multiplicarlo por su CPM, que como dije hace un momento, podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ella pudo haber estado ganando desde que comenzó su canal de YouTube. Que me interesa la cantidad que nos está apareciendo por acá, que sería 14.934 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades súper, súper buenas. Espero que ella siempre le siga excelente en todo lo que se proponga hacer. Y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando y disfrutando muchísimo más junto a ella con cada video que nos vaya compartiendo por acá en su canal de YouTube. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye.